SEDART SEDART presenta una exclusiva colección de iconos rusos jamás viste en España. Un conjunto formado por más de 70 piezas, testigos de épocas que han traspasado fronteras para llegar finalmente a nuestra sala haciendo historia. La siguiente colección de iconos rusos representa un carácter excepcional en la calidad de las obras presentadas. La mayor parte de los iconos han sido realizados entre los siglos XVI y XVIII y pertenecen a las principales escuelas de Moscú, Novgorod y Mstiera. Además, se pueden encontrar ejemplos únicos y excepcionales de iconos de los viejos creyentes, un grupo ortodoxo formado hacia los medianos del siglo XVII y que huyendo de las violentas persecuciones se han asentado en los márgenes territoriales del Imperio Ruso, en el territorio contemporáneo de Bielorrusia, en Siberia Occidental y en Rusia del Norte. En estos micro asentamientos de los viejos creyentes han desarrollado una actividad pictórica formada por un patrimonio muy característico que desde hace unos 40 años, y sobre todo ahora, en el auge de la búsqueda de las raíces y definiciones culturales, llama mucha atención de los coleccionistas privados. Esta gran calidad pictórica y la historia detrás de las piezas representa un conjunto raro, pocas veces visto en el mercado de arte. Por otro lado, esta colección está dominada por la representación de uno de los santos más famosos, especialmente entre los ortodoxos, San Jorge. Nos ofrece varias interpretaciones de este santo y da testimonio de los diferentes estilos, movimientos y épocas de producción de iconos pintados en Rusia, ayudando a poner en perspectiva la complejidad y amplitud de los iconos ortodoxos a lo largo de los siglos. En definitiva, con la subasta de iconos rusos, Sedart inicia un nuevo capítulo en el escenario de coleccionismo español, poniendo en valor el papel de mecenas y coleccionista a la hora de construir cuentos históricos. en la saga de la historia de su Tocantin. En la saga de la historia de la latina del límite, en la saga de la historia de la historia de la historia de Salaamérica,